Hoy el clima está espectacular Decidí quedarme en un piso que me costó 120 euros Es como tipo tal, porque a pesar de ser pisos individuales O sea, para una sola persona, dos personas Tiene cocina compartida O sea, hay que bajar a cocinar Tiene también spa Tiene lavandería, pero toda la lavandería, el spa, la cocina es compartida Acá Hola, ¿está? Les comento que llegué súper tarde Estaba ya agotada, pero necesitábamos comer En el hotel, cuando reservas, te dan una clave Para abrir todos los espacios compartidos Que es lo que coloco acá Para pasar a la cocina Ya voy a abrir para presentarles la cocina Disculpen que estaba grabando súper mal Pero es que ya estaba en off Está un poco desordenada Porque bueno, cada quien hace sus cosas Deberían de recogerlo Pero me imagino que comen y luego lo recogen Las cocinas Que no han sido usadas aún Deberían de estar limpias Y son las que están disponibles Como por ejemplo Esta Es la única que está limpia Luego tienes del otro lado El comedor Hay personas por acá Hay personas ahí comiendo Y luego tienes una terraza también Que también puedes comer Y bueno, lo único que Lo que es medio Diferente Es que tiene la cocina Separada Y que la tienes que compartir Con todas las personas Que se quedan acá Pero las habitaciones Luego se las muestro Oficialmente les muestro Mi hospedaje número 3 En esta oportunidad Les muestro una habitación Para un presupuesto más bajo Tuvo un costo de 120 euros En la noche Es una habitación cómoda Para una o para dos personas Creo que es la mejor toma Que he hecho De las habitaciones En este viaje Acá pueden ver La estación del tren La tienen súper cerquita Y ya yo estoy lista Para salir a conocer La próxima ciudad Acá voy A buscar El pan del día Ya me tienen caminando La ciudad de Mostruz Creo que se dice así Bueno Ya ustedes saben Que estoy aprendiendo Les agrego Que esta etapa COVID En Suiza No permitía Sentarse a comer En ningún establecimiento Entonces Había que comprar La comida Solo Y únicamente Para llevar Esta caminata Se debe También A que era domingo Y no había Muchas cosas abiertas Pero El supermercado En el supermercado Si Hago en el video Espero que en toda la tarde No se quede Razón 1 Porque vamos a comprar La comida en el super Que es más económico Ten siempre esto en cuenta Cuando quieras viajar Y no quieras gastar tanto Compramos en el supermercado Y estamos acá Aprovechando el día El día de sol El día de sol Así como lo escucharon Porque fue El único día De este viaje En donde No teníamos Tanto frío Los que no han visto La primera Y la segunda Parte De esta aventura Los invito A que vayan a verla Les voy a dejar El link En la descripción Empieza Nuestro largo recorrido Hasta el castillo De Chillón Vamos a caminar Por toda la orilla Del lago Entre 40 Y 50 minutos Me encanta Me encanta La vibra acá Es súper bonita Aparte Lo bonito El ambiente Se respira como Paz Me encanta Bueno Caminamos 40 minutos Hasta el castillo Nos faltaba menos Allá al fondo Se ve el castillo Hicimos una parada Para tomarnos Algo Y continuar Hoy el clima Está Espectacular Y yo tomando chocolate Y yo tomando chocolate Vidao rato Caminando Y yo LEE TAN Antes de entrar al castillo, quiero que aprecien esta bonita vista que tiene a sus alrededores. También aprovecho para recordarles que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, última parada y por lo que tanto caminamos, oficialmente vamos a entrar al castillo de Chillo. La entrada al castillo tiene un valor de 12 euros por persona. Al entrar te entregan un folletito con una guía resumida de lo que vas a ir viendo en el recorrido dentro del castillo. Este recorrido tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. El castillo de Chillo es historia en Suiza. Fue construido en el siglo XIII y era utilizado como peaje y fuerte fronterizo debido a su excelente ubicación en las extremidades del lago Lehmann. De aquí se podía controlar la frontera con Francia y a su vez era un paso importante de los italianos y alemanes. Pero la verdad, lo que más me gustó del castillo, aparte de su hermosa arquitectura e historia, es la forma de cómo se adentra en el lago Lehmann. Y cómo tiene los Alpes atrás, es realmente un maravilloso atractivo natural turístico espectacular. También tengan en cuenta que pueden llegar hasta acá en carro, en tren o hasta en bote. Ya estaba sobre la hora, estaba de camino al aeropuerto y en el camino me conseguí a dos señores que me invitaron a jugar un juego muy parecido a las bolas criollas de Venezuela. Prometo volver a Suiza y mostrarles bien de qué trata este juego. Ya me voy, Suiza, nos vemos prontito.